Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas. Dependiendo a que ahora se estén viendo este video de Uliguel Erila, Moñe. Pues bueno, venimos saliendo de la avenida Cuauhtémoc, aquí en Cuernavaca, Morelos, México. Nos estamos acercando a Bajada Chapultepec. Pues vamos a oxigenar pulmones en este parque ecológico que ya le hemos presentado ya varias veces en distintos videos. Pero ahorita pues vamos a hacer un pequeño recorrido por afuera, que a veces está medio complicado encontrar estacionamiento. La mayoría de los coches que están aquí a mi izquierda y este blanco que está acá, pues anda buscando un lugarcito donde estacionarse para poder entrar al parque ecológico. Y pues también ando yo haciendo lo mismo, a veces andamos navegando un poquito, dándole la oportunidad que salga un carro para poderse uno colocar. Pues si está lleno, desde temprano la gente viene, ustedes ya lo han visto que pues es de venirse temprano a oxigenarse. Este, querían corriente, pero la verdad pues no, no, no se puede. No se puede por muchas cosas, pero bueno. Oye, ¿dónde estamos? Pues está hasta el tope. Ya estamos aquí en esta zona donde ya encontramos uno, afortunadamente. Esta zona, si ustedes la recuerdan, es la zona de Taís, Samaná y muchos discotecas. Bueno, creo que nada más esas dos, no hay muchas. Y ya acá arriba está pues, ¿cómo se llama? La Glorieta a la Luna. Pues me gustaría dar la vuelta más arriba, pero me siento afortunado de ya haber encontrado un lugar. Aquí. Así que vamos a aprovecharlo. Bueno. Como dice la Moñe, si no hay más por el momento, yo me despido por un rato y nos vemos en un próximo video. Quedamos pendientes. Bye, bye. Chau. 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 Chau.